Hola amigos de Vinoprimer.com, estamos aquí para realizar otra de nuestras catas express. En este caso os presento el vino, se llama Yal León 3055, elaborado con las variedades Merlot Petit Verdot. Este vino está elaborado, digamos, una sinonimia al número de licencia que utilizaba Yal León en su época de taxista en Nueva York. Y bueno, vamos a hacer una pequeña cata a ver qué tal está este vino. Bueno, en la fase visual sería un color rojo cereza, tiene un ribete todavía un poquito joven y bueno, la verdad que está limpio y brillante. Vamos a pasar a la fase de nariz. Bueno, es un vino muy frutal, la verdad, donde destacan las notas de fruta roja confitada, aunque tiene, bueno, esos toques de la portación de la barrica que durante cuatro meses ha estado pasando el vino en roble americano y francés. Y bueno, yo creo que este vino da la sensación de tener muy buena longevidad. Y vamos a pasar por último a la fase de boca a ver qué tal. Bueno, es un vino que se corresponde con la fase de nariz, la verdad que es muy frutal en entrada y bastante graso y denso en paso, con un final, un toque especiado tostado, el cual hace un vino bastante singular y el cual lo recomiendo completamente. Ya sabéis que lo podéis adquirir en cualquiera de nuestras tiendas, así como en la página vinopremier.com. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.